Para nosotros este congreso es de los más trascendentes, por eso quisimos precisamente compartir con todos los medios para resaltar el alcance de este evento. Es un evento importantísimo, es una gran cantidad de habitaciones, es sin duda un evento que dura por los días que va a durar, derrama económica muy importante, en un mes especialmente, diríamos, correcto para Acapulco, es a fines de septiembre, es cuando empecé a punto de entrar estos meses que son tan difíciles, que le llamamos octambre y novembre, porque no viene mucha gente a Acapulco, y que sin duda nos va a permitir tener un buen jalón en todos los aspectos. Nos hemos comprometido con esta gran organización, con su líder José Luis García Mar, con quienes han participado también en esta organización, en un tema que tiene que ver con la seguridad. hemos hablado de algunos puntos concretos que ellos quisieran también compartir con sus familias, vamos a tener los operativos correspondientes, será motivo también de tener reuniones especiales, específicas, para atender su preocupación natural, y que nosotros por supuesto tendremos la obligación, y la tenemos, de dar la mejor respuesta. Este es un evento muy importante, que pudo haberse ido a otro lugar, en donde tuviese mayor relación el petróleo, y se vino a Acapulco. Y para nosotros es muy importante, y por eso saludamos y agradecemos mucho el acto de gran solidaridad con esta tierra suriana, que sigue siendo un atractivo formidable para muchos eventos de carácter, de convención. Estamos nosotros deseosos de eventos como los que ustedes hoy nos facilitan, nos acercan. El gobernador del estado, a nombre del pueblo de Herrero, le dice gracias, y estamos muy comprometidos en que salga a lo que ustedes desean, que salga bien, y que sientan ustedes seguros.